Los Estados Unidos apoya las relaciones entre Taiwán y sus nuevos socios diplomáticos en nuestro hemisferio, así como las relaciones economías y culturales que Taiwán mantiene con toda la región porque Taiwán está comprometido con la democracia regional y con el desarrollo sostenible. I am grateful to the Republic of China, Taiwan, the United States of America, and Japan for this valuable initiative that will allow us to discuss the change that the COVID-19 pandemic has placed in front of us. And how it has impacted in a way we never seen before. Desde el inicio del borde, Taiwán, como miembro responsable de la comunidad internacional, se ha entregado de lleno y proactivamente en la cooperación internacional de la prevención epidémica, mostrando a los aliados diplomáticos y países amigos el espíritu solitario de Taiwán de sobreponerse juntos a las adversidades. After the COVID-19 outbreak, Taiwán has successfully utilized IT to control the virus while ensuring transparency. We believe that this Taiwán model will serve as a good example for the international community. The now world-famous Taiwán model has been praised not only because of its unparalleled health outcomes, but also because of its foundation in democratic principles, most of all, transparency. Taiwán, como miembro responsable de la cooperación internacional de la cooperación internacional de la cooperación internacional de la cooperación internacional. Taiwán, como miembro responsable de la cooperación internacional de la cooperación internacional.